Y hoy día, con la planificación que tiene la autoridad del Canal de Panamá con Mi Ambiente, la deforestación en la cuenca hidrográfica del canal ha llegado a sus niveles mínimos y cuando la comparamos con los proyectos de reforestación que ejecutamos y le sumamos los proyectos de regeneración natural por el cuidado y conservación que tenemos de la cuenca, vemos que hemos evolucionado positivamente, por lo menos a un equilibrio natural entre los aspectos negativos y positivos. El domingo 26 va a ser un éxito rotundo, le vamos a mostrar al mundo y le vamos a gritar bien alto que los panameños podemos hacer las cosas bien, tan bien o mejor que cualquiera, que estamos preparados para manejarlo, cualquier crítica ya la estamos echando atrás porque esto es un paso hacia adelante y mirar todos hacia adelante en ese sentido. Particularmente me preocupa que esta decisión haya sido algo visceral. Ahora, como bien usted dijo, es un tema netamente autónomo y propio de un pueblo. Decide sustraerse o restarse de la comunidad europea. La comunidad europea ahora entonces pasa por un momento de incertidumbre, de volatilidad. El Reino Unido como tal, y debemos yo creo que aterrizar también en esa parte del Reino Unido, lo componen varias naciones. No es solo la decisión de Inglaterra. Estamos hablando de la zona norte de Irlanda, Escocia, Gales. Y a mí no me sorprendería que ese espíritu entonces de separación se contagie. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.